que nos alegró muchísimo y tiene relación con un destacado periodista ¿Saben quién va a ser papá a los 50 años? El amor platónico de Catalina Pulido ¿Papá? ¿Papá a los 50? Papá a los 50 años Rafael Cavada confirmó que va a ser papá por primera vez a los 50 años acaba de cumplir medio siglo y lo celebró de una forma más que especial ya que va a ser padre por primera vez junto a su esposa la uruguaya Fiorella Choca pese a que tienen una diferencia de 17 años ya llevan 4 años de matrimonio y se tomaron su tiempo para encargarle a la cigüeña su primer hijo así que ambos están tremendamente felices es más Rafa ha dicho ya tiene 15 semanas de embarazo fue una noticia maravillosa desde el principio y se ha ido poniendo maravillosa cada día expresó Cavada quien además explica que todavía no sabe cuál es el sexo de la guagua hasta el momento el matrimonio no ha comprado muchas cosas a la espera de que su hijo o hija por saber el sexo pero mientras tanto se han asesorado con personas que tienen más experiencia que ellos según contó el mismo periodista Alun no se demoró a ser padre por una razón específica porque hay algunos que decían no, no estaba preparado para ser papá o no quería todavía sino sin embargo está convencido de que las cosas pasan cuando tienen que pasar y por eso nunca se opuso a esta maravillosa idea ¿Qué les parece chiquillos? ¡Oh! ¿Cómo es urgente contigo? y ahí se juntaron y efectivamente le contó su mujer que es como 15 años menor 17 17 años menor que Rafael y había gente por las redes sociales que le preguntaba bueno y quieres tener otro hijo y él decía ¡Calma, calma! ¡Salgamos de acá primero! Estoy en el primero, están viendo cómo lo nacen porque además ellos tienen perros Tienen dos perros Claro, que se agranda esta familia de ellos dos más sus dos perritos y ahora estamos Ahora van a ser cinco Creo que él nunca se pensó en la vida que porque, a ver, recordemos que Rafael siempre tuvo hartas como mujer, era bien picador, hartas pinches, era como medio afectado emocionalmente Hasta que, no pues si es verdad, pues también lo has contado, de las guerras y todo Era como, no sé, cuático emocionalmente, hasta que conoce a Fiorella Fiorella, ¿no? Fiorella Conoce a Fiorella y como que se asienta más y ahora va a tener un hijo Yo creo que todo esto nunca se lo imaginó Esta vorágine, no sé, porque se enamoraría, se casaría, iba a ser papá Yo creo que, no sé, a los 45 años, como que ya no estáis pensando en hacer su hija Puede ser Sí, pero es que él se casó a los 45 Es que realmente las etapas de la vida te pillan, te pillan en el momento menos esperado O cuando tú menos lo esperas Hay gente a la que la maternidad los pilla a los 17 años Y hay otra que los pilla a los 45 Ojalá sea maravilloso O a los 50, claro Que la persona no había aparecido en su vida Claro Porque bien, él salió con muchas mujeres Es un hombre muy exitoso con las mujeres, siempre le fue bien Me quedó encantador Además que yo siempre escuchaba que él era el que pateaba a sus pinchas, a sus pololas Entonces si es que la persona no apareció, tú te esperas nomás Hasta que aparece la persona Yo creo que ahí se da todo de manera natural Claro que se quiso casar, nunca se había querido casar Ahora va a ser papá Yo creo porque apareció la persona correcta Hay un tema, hay un tema que la vida, la vida hace que esto sea un poquito machista ¿Por qué? Porque Rafael Cabá, porque se llamaba a los 50, a los 60, a los 70 Claro Claro Pero a la mujer, el reloj biológico la va castigando Pero eso no es machismo, eso es... Es el machismo en la naturaleza ¿A quién le va claro? Por eso decía yo, el machismo en la naturaleza Al diverso Porque hay mujeres, leí a la entrevista a la Fran Sorare, una periodista en una revista que venía el fin de semana Y ella decía, pucha, yo quiero ser mamá, me da miedo ¿A qué le tengo miedo? A no poder ser mamá y siendo que no tiene pareja Entonces dice, tiene un deadline Tiene un punto que dice, ya, si no tengo pareja de qué, no sé cuánto tiempo Voy a buscar la manera de ser mamá sin pareja nomás Lo ideal, dices, con pareja Para la mujer es más injusto Para la mujer creo que es mucho más injusto el sistema, ¿o no? Pero es cari Qué pena con las mujeres que quieren ser mamá Que quieren tener pareja para ser mamá Y no tienen pareja Entonces en el fondo se impide, ¿cierto? La maternidad para ellas por el hecho de no encontrar Porque yo lo encuentro tan cruel de parte de la naturaleza Y en el caso del Rafa yo creo que él esperó tanto tiempo Porque ella era muy joven Entonces ella se casó a los 29 con el Rafa Y me imagino que quiso estar un tiempo solo con su padre Un poquito por oleo, claro Y un poquito por oleo, harto Yo hace poco estuve con él en La Divina Comida ¿Qué mejor regalo que este? Felicidades Rafael Es una gran persona a él Pero yo creo que no era porque no había llegado el amor en su vida Sino que él lo contó en La Divina Comida Que él era súper egoísta Él solo le interesaba lo profesional Ir a hacer sus cosas Y le daba lo mismo Si, ponte tú, le dijeron Oye, y si tu familia te decía vuelve, por favor, esta lambarraya vuelve Él no volvía ¿Cachai? Porque él estaba enfocado solamente en el ámbito profesional Y hoy en día él dice que se da cuenta que cambió un montón Pero ella lo hizo cambiar en todo caso Ella también es uruguay, igual que él Y se llevan increíble Y ya lo liaron harto porque viajaron a África Han recorrido casi todo el mundo Se iban a acampar Se iban a acampar, no sé Mochileaban y todo eso Así que yo creo que llegó un muy buen momento Yo creo que él era muy maduro, en serio Yo creo que los hombres a lo mejor maduran más lento Pero yo creo que es un gozador Yo creo que, mira, yo por lo que lo conozco Yo lo encuentro una persona increíble, simpático, amorosa, inteligente Pero yo siento lo que dice la Cami Que a él le gustaba demasiado su profesión Y lamentablemente su profesión de ser periodista de guerra Te impide tener una pareja Porque obviamente todas tus pololas te van a decir Oye, no, no vaya, qué miedo, qué susto, no vaya a volver O sea, hay una serie de aprehensión Entonces para él, realizar ese trabajo Era más fácil hacerlo soltero Además que vivió una cantidad de cosas No es fácil estar en una guerra No, por eso que lo digo Yo creo que era otro Rafael Cabada A partir del nacimiento de su hijo A todos nos cambia A todos nos cambia ¿A ti te cambió el nacimiento la cosa? Sí, obvio, obvio Pero es que también uno se pone más temeroso Porque hay un ser que hay indefenso Que está al cuidado de uno Uno deja de hacer ciertas cosas Porque es un riesgo Entonces, aparentemente Yo creo que Rafael Cabada No va a ir más a una guerra ¿Por qué? No, además que ya está grande Yo creo que no va a ir Pero yo no me lo imagino No me lo imagino tanto Yo creo que quizás va a ser menos temerario Quizás va a correr menos riesgo No se va a exponer No se va a exponer tanto Por ejemplo, si antes andaba, no sé En una carretera a 140 En una moto Ahora andaba a 100 En el familiar Porque es inevitable Porque es inevitable que uno se llene de miedo Y piensa las cosas dos veces Pero a todos nos pasa Sí, a todos Es súper normal A ese cambio A todos nos pasa Tú cuando eres soltero Tus amigos te conocen de soltero Después eres papá Y te vienen con la silla de traga Como nos cambió la vida Lo mismo pero en otra dimensión Para Rafael Cabada Pero igual yo creo que va a haber una lucha En su mente De esos dos mundos Que son tan distintos Porque toda la vida Lo hemos visto en moto ¿Cierto? Súper arriesgado Aperrado Vamos y upa y chalupa Entonces yo me acuerdo Cuando nosotros tuvimos hijos Con el alpaca Hicimos una promesa De no correr riesgo innecesario Desde ahora No correr riesgo innecesario Desde ese día Yo manejo a 60 Porque siempre estoy pensando En no le puedo fallar a mi hija Yo tengo que llegar a mi casa En el caso del Rafa Se le van a encontrar Su personalidad Que es su esencia Verso esta vida Yo creo Es que cuando hay Es que se le viene Cuando hay videos de manera intensa Y hay pasado las de Kiko y Kako Y hay hecho todo lo que hay querido Yo creo que esa etapa ya la quemás Pero yo a mi personalmente Yo creo que ahora está tranqui No, yo creo que Pero es que tú ¿A qué edad fuiste mamá? A los 34 Ya, pues estáis hablando A los 50 Ya estáis resueltos Ya estáis como Ya hiciste todo Pero ojo Pero ojo Que también lo vemos Por ejemplo En Santiago Pablo Vich Que finalmente Cuando tú tenías una pasión Y que esa es tu vida Finalmente morir En lo que hace tu pasión No, no Él no lo ha dejado de hacer Tiene hijas Súper grandes Tiene un pico O sea, tiene una guagua Una guagua Entonces yo creo que Finalmente, no sé Yo creo que lo va a ir viendo En cómo se te va dando la vida Pero yo no Creo que él deje de hacer Lo que le gusta Porque es matarse a sí mismo Claro Es matar tu pasión Aquí lo quiero ver Aquí lo quiero ver Hoy ya más que 50 años Nosotros hablamos como Primero Como que estuviera tan lejano No Estamos todos más o menos sentidos Pero además que 50 años Hoy día es distinto A lo que uno sentía Que era antes No, pero estáis más resueltos Eso sí Pero estáis súper activos Y yo creo que Como dice la René También A mí me gusta andar en moto Yo aprendí a manejar moto Antes que auto Y es verdad que uno empieza Como a refrigirse por el miedo A no estar para los hijos Pero igual ese bichito A veces como que te pica Ya cuando te das Como que los miedos Los dejas de lado Porque tampoco uno puede vivir Lleno de miedo Por ser mamá O por ser papá Créanme que se lo estoy diciendo Del conocimiento de causa Más grande que hay Además que la evolución Pero yo creo que uno también Quiere seguir viviendo la vida Si no, no te puedes saludar Pero también En esta pasada Yo creo que hay prioridades Y que el Rafa Las tiene súper claras Hoy día su prioridad Es su señora, su guagua Y ese es su foco No la pega No, obvio Porque también tiene que O sea, cuando estamos embarazadas Y sobre todo Hablo por mí El primer embarazo Es súper complicado Cuando se sientes mal Cuando hay que ir a los controles Uno tampoco no sabe de nada Como, claro Es difícil también para la pareja Perderse esos momentos Pero yo, ¿sabes qué? Yo pienso en la mujer del Rafa Si tú te enamoraste de una persona Y te atrajo Él con sus cosas buenas Con sus cosas malas Con sus riesgos Tampoco tú querés Es que la persona cambie O sea, yo creo que uno No puede andar por la vida Con miedo a que te pase algo Yo creo que él Tiene que seguir siendo Lo que le hace feliz ¡Chiquillas! ¡Felicidades, querido Rafa! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Bravo!